Hace un año presentábamos, en los mismos días que lo hacíamos en el Consejo Municipal, el Plan Estratégico Santa Fe 2020, y venimos a rendir cuentas de la marcha de muchos de estos proyectos y de los que tenemos todavía para seguir desarrollando. Este va a ser el año del puerto de Santa Fe, ojalá que pueda comenzar la construcción de acuerdo a lo que está previsto en el cauce principal del río, pero también del desarrollo de los proyectos que están en este momento en construcción en el viejo puerto, que son desarrollos comerciales, turísticos. Va a ser un año para trabajar fuerte en el comercio también. En 2002 inauguramos la peatonal San Martín Norte, trabajamos con todas las avenidas comerciales en estos días de fiesta que se transformaron también en oportunidades para potenciar el comercio en las avenidas, pero hay mucho por hacer en Facundo, Aristóbulo del Valle, Blas Parera, que tenemos ahora la posibilidad que no contamos con la gran cantidad de camiones por la circunvalación. Respecto a la industria, el 2012 fue un año para consolidar el área industrial de los polígonos, ya está la primera construcción prácticamente terminada, pero hay otras 9 empresas que tienen planes de inversión. Vamos a seguir trabajando fuerte en el turismo, este también va a ser un año de muchos eventos y de mucha actividad. Estamos demostrando a los santafesinos que Santa Fe puede ser una ciudad turística de reuniones, de eventos como el TC2000, eventos deportivos, el beach volley, actividades culturales, espectáculos que tenemos todos los fines de semana. Tenemos un programa especial para Semana Santa y para los fines de semana largo, además de esto de Santa Fe Ciudad de Compras. Y estamos trabajando fuerte en la construcción con el plan Procrear, con la propia inversión de obra pública del municipio. Todas estas iniciativas para generar más empleo, porque lo que queremos es una ciudad pujante que genere oportunidades de trabajo para nuestra gente. ¿La situación económica financiera, la coyuntura, permite a la municipalidad seguir avanzando en estos proyectos? Bueno, tenemos un contexto difícil, porque hay una economía que, si bien no está en recesión, ha detenido un poco su crecimiento. Tenemos inflación, que eso no es bueno, porque siempre hace dudar a quienes tienen que invertir. Sin embargo, Santa Fe en 2012 ha crecido, incluso ha crecido el empleo, un poquito, pero bueno, quiere decir que estamos por el buen camino y el municipio tiene sus cuentas en orden, vamos a mantener los planes de obra pública. El año pasado invertimos en el orden de los 100 millones de pesos, que ese es un número, yo diría, récord para el municipio de fondos directos municipales. Este año tenemos previsto prácticamente el doble, quiere decir que ese también va a ser un dinamizador de la economía a través de las empresas, por los contratos que hacemos, pero también de las cooperativas y de otros mecanismos que generan también empleo de manera intensiva. Gracias.